La primera vez que se emitió esta novela fue a finales del siglo pasado, en 1999, aún así, sigue generando reacciones esta producción dirigida por Mario Rivero y creada por Fernando Gaitán. Esta vez, la noticia para los fans es que la plataforma de streaming Netflix va a sacar de su catálogo el romance de Betty y Armando. La novela colombiana estaba entre las 10 producciones más vistas en Colombia, sin embargo, la plataforma recientemente anunció que después del 10 de julio esta ya no estará disponible dentro de su catálogo. Netflix no ha dado muchas explicaciones de por qué la retira, sino que fue el periodista Carlos Ochoa, también conocido como La Biblia de las Telenovelas, quien da dos posibles razones. Se va, se va Betty la fea de Netflix, solo podemos verla hasta el 10, 10 de julio, ¿y saben por qué? Por contratos, porque al inicio RCN tenía todos sus productos en Netflix. Un día Caracol tocó la puerta. Señores de Netflix, yo les puedo producir, les puedo hacer novelas, series y muchas, muchas producciones. Netflix dijo, mira, sí, hicieron una negociación Caracol y Netflix. Entonces RCN dijo, no más, hasta aquí llego y saco todos sus productos. Y ahí fue la primera vez que salió Betty la fea de Netflix. Y para poder entender por qué Betty la fea sale de Netflix de nuevo, tengo dos opciones. La primera es que Netflix dijo, no más, me cansé de dar millones y millones a RCN por solo un producto. O la otra, otra plataforma decidió decir, yo sí les pago y les pago más. No es la primera vez que Betty sale de Netflix, como explica Ochoa en el video, esto ya había sucedido en una ocasión anterior. RCN tenía toda su parrilla de contenidos en la plataforma de Cetraming, pero cuando esta última firmó contrato con Caracol para, no solo transmitir, sino generar productos, el canal dueño de la popular serie en cuestión decidió retirarse de Netflix. Fue gracias a la petición de los fans que Netflix pagó una gran cantidad de dinero para poder volver a transmitir nuevamente la icónica novela colombiana. Con esta nueva noticia del retiro de Betty, Don Armando y Nicolás, los fans vuelven a mostrar su tristeza en redes sociales. Algunos quedaron muy tristes con la noticia puesto que seguían capítulo a capítulo la historia de amor de Don Armando y Betty. Fueron muchas emociones causadas por esta noticia que algunos espectadores compartieron memes en sus perfiles. Y esto ha sido todo por hoy, no olvides suscribirte, mi nombre es John Jairo Galvis y esto fue Producción Curiosa.